El presidente Fernando López Miras entregó la medalla de oro de la región de Murcia al Colegio de Economistas por el trabajo realizado durante los últimos 100 años a favor de toda la sociedad murciana. El acto tuvo lugar en Caravaca de la Cruz. La enorme gratitud que cada uno de los premiados por este reconocimiento que nos acaban de hacer, ¿no? Y por supuesto y especialmente a quien nos propuso, al presidente, muchas gracias, presidente. Gracias a todo el Consejo de Gobierno. Cada uno de nosotros en el área que trabajamos, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, no hacemos sino esforzarnos en cumplir un objetivo, un deseo, un sueño. Nuestros campos de actuación son muy diferentes. En unos casos se trata de una labor individual, en otros del esfuerzo colectivo, de las instituciones que representamos, que en hoy hemos recogido esa distinción que reconoce un trabajo en equipo. Pero todos, así creo, somos conscientes de que no habríamos llegado aquí hasta aquí sin el apoyo de muchísima gente, de nuestras familias, de los que nos ayudaron en los comienzos de una formación que nunca debe terminar, de los colegas, de aquellos que nos apoyaron e incluso de los que no lo hicieron, porque todos aprendimos. A nosotros nos gusta decir que algunas veces se gana y otras se aprende. Y una referencia a los economistas de nuestra comunidad. Con orgullo decir que son profesionales en favor de un mayor desarrollo económico, contribuyen continuamente a ello y al bienestar social de esta región de Murcia. Este es el mejor legado que nos han dejado nuestros compañeros, los que nos pusieron en el uso de estas juntas de gobiernos, de estos decanatos, los que han trabajado siempre por el colegio durante estos 102 años. Nuestra misión es mantenerlo con un espíritu dinámico y activo para que siga creciendo. Hoy tengo que estar satisfecho y con gozo por recoger esta condecoración. Lo hago como decano y actual representante del colegio, en nombre de todos y cada uno de los profesionales que desde hace 102 años, este año celebramos el centenario, estamos al servicio de las empresas, los ciudadanos y de toda la región de Murcia. Nuestro lema del centenario dice comprometidos con la profesión y la región de Murcia. Y en ello estamos cumpliendo esa función social que nos excomiendan nuestros estatutos colegiales. Una enhorabuena que hago extensiva a quienes este año hemos reconocido con la medalla de oro de la región de Murcia. Nuestro máximo galardón a cinco entidades señeras, verdadero ejemplo de trabajo sin descanso para cada una en su ámbito aportar tanto al desarrollo de la región de Murcia, a su crecimiento, a su profesionalidad, a la defensa de su patrimonio y sus tradiciones. Lo han hecho durante muchos años los economistas. Conmemoramos un siglo desde que se iniciase en la región los primeros estudios de comercio y economía, cuyos profesionales aglutina hoy el Colegio Oficial de Economistas de la región de Murcia. Con su experiencia y con su leal colaboración hacen que podamos avanzar en la dirección adecuada para hacer mejor la vida del millón y medio de personas a las que nos debemos. En su nombre te pido, querido Ramón, que como decano traslades nuestra felicitación a todos los economistas en este centenario.